Bueno, yo como trabajador del APOS, hemos venido denunciando históricamente la situación de la obra social. La salud pública de la provincia está en crisis, la obra social está en crisis, la demanda de los afiliados y la creciente situación de empobrecimiento de la gente lleva a que necesite más de los servicios públicos. El APOS es un pilar fundamental en la salud de la provincia, el gobierno provincial no le da la importancia que se merece, por eso nosotros estamos presentando en esta asamblea un petitorio para que se eleve a la Cámara de Diputados, un pedido de aumento del aporte patronal por parte del Estado provincial y también la democratización de la obra social en función de que vuelva a ser un instituto con un cuerpo colegiado, integrado también por vocales de representación gremial y yo creo que eso es uno de los fundamentos de nuestra presencia acá y por supuesto mejorar sustancialmente los ingresos para que las prestaciones que se brinda por parte del APOS sean mejores. Esta permanente restricción de los servicios a Coro a Buenos Aires, por decir algo, el poco aporte que hace el APOS por ejemplo en el tema de prótesis, la no prestación de servicios en los audífonos, como también el tema oftalmológico, creo que son algunos de los ejemplos que podemos dar de precarizar un servicio que a nivel de otras obras sociales se hace cada día mejor y creo que esto lleva a que el aporte que hace por parte del Estado sea insuficiente. ¿Está dando respuesta desde el APOS hoy por hoy? ¿Usted cómo lo ve? Se da respuesta parcialmente, creo que la obra social tiene que brindarse mucho más, se pone cualquier persona a conducir la obra social, hoy tenemos un chico, un contador que yo creo que no conocía lo que era una obra social, ahora está recién aprendiendo y esto creo que se nota a las claras porque el APOS es la obra social a nivel nacional que menos aporte patronal tiene por parte del Estado y esto también creo que redunda en los servicios y que esto hay que cambiarlo rápidamente.